No sé si está José Cretas, quiero saludarlo. Hola José, ¿estás por ahí? ¿Cómo va, Macu? Aquí estoy. Todo bien, todo bien. Acá estoy leyendo tu currículum, es muy interesante. A ver si lo tengo actualizado. Docente y emprendedor, licenciado en Comunicación Social de Laustral, y sos magíster en Dirección de Empresas en la UADE, y trabajás en la UADE también. Como periodista se especializó en telecomunicaciones, medio, tecnología. Y trabajaste en el diario La Nación por 20 años. Sos de Nuevo Ya, en Entre Ríos, ¿no? Así es, todo correcto. Bueno, está bien, está actualizado entonces eso. Sí, 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 está actualizado. Siempre que salimos a hablar con Gonza sobre comunicaciones, a mí me interesa mucho conversar con vos. Si querés, contame un poco de vos, de tu actualidad y demás, y después nos metemos en la nueva forma de comunicar que tiene el mundo, desde hace unos años. Pero, ¿cómo estás? Contame vos de tu llegada a Buenos Aires, tus estudios, tu trabajo, tu actualidad. Contame de todo un poco, José. Macu, mirá, yo como muchísimos porteños por adopción... Acá tenés otro, ¿eh? Yo soy de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuál? Es que los porteños somos todos provincianos en el fondo. Entonces, como todo porteño por adopción, me vine en algún momento, a los 18 años, a estudiar y me quedé, ¿no? Al principio con la idea de volverme, estudiar y volverme, pero finalmente me quedé y hoy soy un poco más de acá que de allá. Digamos que hasta los 18 años hice la vida de un chico normal de pueblo, con una particularidad que es que siempre quise ser periodista. Creo que es algo que también no es particularidad mía, exclusiva, sino de muchos que tenemos la vocación periodística. Así que ya de los que jugaba a ser periodista, si querés, ¿no? Desde muy niño. Ya en la escuela secundaria, con alguna incipiente actividad, en las típicas cosas de pueblo, ¿no? En la radio, en el diario del pueblo, con el colegio y demás. Y bueno, y después la formación universitaria en la universidad. ¿Qué te gustaba? ¿Qué tipo de periodismo te gustaba? ¿El deportivo? ¿Siempre se empieza por ahí? ¿Por ahí capaz o no? ¿El social? ¿Qué periodismo te atraía? A ver, como quienes empezamos muy jóvenes, solemos empezar por el deporte porque es un ámbito ameno, entretenido, en general, libre de controversias o con controversias, digamos, folclóricas. Sí, menores. Exactamente. Así que bueno, sí, empecé con el periodismo deportivo, pero rápidamente y ya desde antes, te diría, siempre fui un poco raro para los deportes y esas cosas, no era muy conocedor, hacía mi mejor esfuerzo. Siempre me interesó, obviamente, la política, la economía, que es en lo que terminé un poco trabajando, pero como todo periodista nato, hay una frase por ahí que dice que nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Y como nuestro insumo principal es la curiosidad, bueno, básicamente me interesa todo. Así que... Totalmente, pero bueno, pero fíjate, José, que muchos periodistas deportivos que empezaron como... y fueron famosos después como periodistas deportivos, fueron periodistas de, no sé, todoterreno, como por ejemplo a alguien que yo admiré mucho, que era Néstor Ibarra, ¿te acordás? Totalmente, sí, sí, sí. El periodismo deportivo históricamente, ahora creo que las cosas han cambiado, seguramente hablaremos de eso, fue una escuela de periodistas, muchísimos periodistas muy representativos y algunos muy recordados, incluso algunos vigentes, empezaron y fueron muchos años periodistas deportivos, sí, sí, sí. Totalmente. Una gran escuela. No quiero hacer memoria, pero que yo, está Leuco, que me acuerdo también que Leuco fue periodista deportivo, y fue muchos más, o sea, no sé, no me quiero meter, porque si no se me interrumpiría esta parte importante que estás conversando. Y bueno, y el grueso de mi ejercicio profesional fue en el diario La Nación, que fue como mi gran escuela, si querés, de trinchera, más allá de la universitaria. Ahí te empecé a leer, sí. Y bueno, y después de finalizar una etapa de 20 años en La Nación, donde tuve la suerte, o no, depende, la suerte para mí como periodista, tal vez no tanto para el país, de cubrir grandes conflictos de los tiempos recientes, como la crisis del campo en 2008, todo lo que luego aconteció con la Ley de Medios de 2009, y lo que pasó a continuación. Así que fue una etapa muy, muy interesante. Y bueno, y más recientemente, volcado a lo académico como profesor, y como investigador, y director de carreras de comunicación y de gestión del entretenimiento, que es un poco mi actividad principal actual. ¿Estás en Guadebos, ahí en la 9 de julio? ¿Ahí es tu base? Ahí estamos, sí, como en la dirección de carreras. Fui alguna vez a dar una charla, hará unos 15 años, aprox. No me acuerdo quién me invitó, pero muy interesante y qué lindo lugar, ¿no? Muy lindo, muy lindo lugar para trabajar y para crear e innovar. Sí, la verdad que muy buen lugar. ¿Ahí es donde está Héctor Caballero, dando clases también, no? Héctor, sí, ahora tiene responsabilidades públicas, como director de Radio Nacional. Claro. Pero es el creador y fundador de la licenciatura en artes escénicas de Guade, sí. Ah, ¿ves? Me parecía haber leído algo sobre Héctor Caballero y Guade. ¿Y qué clase das? ¿Cómo es tu parte así como profesor? Sí, en realidad, también un poco por suerte y buscándolo, también otro poco, logré conciliar esos dos mundos, ¿no? El de la cobertura o el de periodismo de trinchera que se centró en temas como ley de medios, fútbol para todos, publicidad oficial, subsidios a la cultura, entre ellos al cine, todo ese tipo de agenda, tuve la suerte de cubrirla en La Nación, ¿no? Con mi trabajo de periodista, y también sumando mucho de lo que tenía que ver con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, particularmente el despliegue de las tecnologías 4G, 5G, y el desarrollo de la conectividad por fibra óptica, ¿no? Entonces, como periodista pude cubrir ese fenómeno que en la teoría y también un poco en la regulación se conoce como convergencia de tecnologías o convergencia de medios, y a eso me dedico también como docente e investigador, ¿no? A conocer un poco, a indagar en los procesos que desde hace ya muchas décadas han ido borrando las fronteras entre los distintos tipos de medios y tecnologías de comunicación, y un poco lo que nos trae al presente, donde los periodistas y los medios, algunos como la radio, 100 años o más de historia, y otros más recientes, hoy convivimos con las audiencias que también nosotros mismos y nuestros conocidos y amigos que no son del ámbito de los medios, en tanto usuarios de las redes y productores de contenidos, también están en esta esfera pública digital en la que estamos todos un poco mezclados, para mi gusto, de manera fascinante, interesante, felizmente mezclados en este momento de las comunicaciones, ¿no? Entonces, mis materias son convergencia y paradigmas tecnológicos, estructura económica de la industria del entretenimiento, ese tipo de asignaturas que indagan en ese fenómeno de convergencia que hace que hoy estemos, por ejemplo, en la disputa esta, un poco simpática, si querés, entre medios por un lado y redes por el otro. Claro, interesante. ¿Y con qué títulos salen los alumnos ahí en UAD? No, no, los títulos son los títulos que confiere el Ministerio de Educación, licenciados en Ciencia de la Comunicación, Comunicación Digital Interactiva, Gestión de Medios y Entretenimiento, licenciados en Deportes Electrónicos, esas son algunas de las carreras sobre las que tengo responsabilidad. Obviamente, en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento hay otras carreras, algunas con mucha tradición y planes nuevos, como Relaciones Públicas y Comunicación Institucional o la Licenciatura en Publicidad o también la formación como técnicos en Periodismo Deportivo, que hoy está también ubicado en gran medida en los deportes electrónicos. Hay una amplia oferta, ¿no? El mundo, el mundo profesional, el mundo laboral demanda alentos que hace 10 años no demandaba e incluso te diría que los demanda con una exigencia, con una expectativa, con una urgencia que a nosotros que ofrecemos algunas de estas carreras muy innovadoras nos llama la atención y nos pone incluso nerviosos por satisfacer esa demanda pronto. Claro, totalmente. En los medios hay nuevos roles, algunos van surgiendo, otros se van consolidando, algunas cosas van cambiando, muchas cosas están vinculadas con las nuevas tecnologías y otras cosas son los mismos temas de siempre, pero que hay que encarar de nuevas maneras. José, ¿cómo se informa hoy la gente? Recién planteaste, interesante, los medios tradicionales versus las redes. Yo, por ejemplo, voy a hacer un poquito de memoria, pero, por ejemplo, uno miraba Telenoche y era como que estaba ya hecho y ya tenía un poco un panorama de las noticias. Ahora yo creo que Telenoche, Telefe, etcétera. Bueno, el propio Martín Fierro el otro día midió 11 puntos, lo cual antes medía 40. Midió más la alfombra roja de 17 que la entrega de los premios. Es decir, versus las redes en la instantaneidad X o ex Twitter, la gente va a buscar cosas inmediatamente. Que yo antes te llamaba a una revista para hacerte una nota, ahora el famoso directamente larga o el conocido larga todo en sus redes. ¿Cómo estás leyendo todo eso y esa movilidad que acabas de comentar vos que tiene y ese que todo cambia, digamos, día a día? Paco, primero déjame aclararte algo que dije antes y que no quiero que se malinterprete. La disputa medios versus redes es un planteo erróneo, porque los medios y los periodistas y la gente de los medios también estamos en las redes. En las redes estamos todos. No, no, pero me parece que lo que quisiste decir un poco también se entiende es que por ahí uno se puede informar de medios, de periodistas formados y también de gente que no está en eso y que uno puede dar una información que no está totalmente chequeada, no es profesional. o sea, hay toda una mezcla ahí que hay que saber diferenciar, supongo. Totalmente y vos me preguntaste recién cómo nos informamos y la respuesta es simple, nos informamos por las redes, ¿sí? donde estamos todos, los medios tradicionales, los especialistas, los divulgadores, las instituciones universitarias, los gobiernos, los políticos, los empresarios, ¿sí? estamos todos y por supuesto hay también alguna gente malintencionada que trata de desinformar. La mayor parte de los que estamos tenemos buenas intenciones, algunos con un tono y un estilo, otros con otro tono y otro estilo. Hoy, si vos le preguntás, acá en la universidad, por ejemplo, hacemos desde hace cuatro años una investigación sobre medios y tecnología y se le pregunta, desde hace un par de años preguntamos cómo se informa, ¿no? El público que responde a esas encuestas es mayormente un sesgo juvenil porque son en gran parte nuestros estudiantes y te da que la gran mayoría, más de la mitad crecientemente con el paso de los años y además otros informes, otras encuestas te lo ratifican, se informan y se entretienen a través de plataformas digitales y redes. En lo que tiene que ver estrictamente con noticias, las fuentes principales de información en tanto distribución de información son Instagram, TikTok, de manera creciente y con un crecimiento vertical en los últimos años y Twitter, que no crece tanto pero sigue siendo una red muy activa para la conversación y particularmente para la arena política. más avanzada, más arriba de 30 y pico de años, me parece. Es difícil hacer segmentaciones muy tajantes y simples porque vos tenés en muchas redes nichos, por ejemplo, en el caso de Twitter, es un nicho de los deportes electrónicos que no es necesariamente gente grande, hay gente joven que habla de un tema, que se reúnen comunidades en torno a un tema que es algo muy habitual en todas las redes. Por eso cuando alguien pone el acento en los discursos de odio o en las mal llamadas fake news o desinformación o en ese tipo de cosas, lo que está haciendo es simplemente mirar una partecita muy mínima de todo lo que hay circulando como información en el mundo digital y como dice Adrián Amado que siempre me gusta citarla, una académica y periodista o persona de medios, una mujer de medios argentina que ahora reside en España. ¿Cuál es la persona que trabajaba con Leuco en TN? ¿Estaba? Con Seisman. Sí, con Leuco también en TN estuvo. Sí, sí, sí. Bueno, Adriana que es una académica investigadora del tema del periodismo desde hace muchos años que ha participado en proyectos muy interesantes y además indaga constantemente en los medios emergentes como le llamamos ahora al mundo digital dice que aquel que solo ve discurso de odio y fake news en sus redes es porque las tiene mal configuradas. Las tiene mal configuradas. Sigue a la gente errónea. ¿Sí? Claro. La mayoría de las personas tenemos que... Uno puede estar en esa arena en ese barro si quiere si quiere puede participar de esa arena y ese barro si no quiere es simplemente empezar a seguir a la gente que le suma más valor que le resulta más positivo en un tono más positivo o lo que fuese o le aborda los temas más interesantes y no seguir y empezar a silenciar o bloquear aquellos que le generan ruido le generan odio le generan le contaminan su red. En el fondo las redes sociales tecnológicas son un poco o deberían ser el reflejo de las redes sociales humanas ¿no? Nosotros nos vinculamos en distintos ambientes con personas de manera directa en el trabajo en la familia no sé en el... Sí, con los que tenés onda Exactamente y evitamos ciertas personas ciertos vínculos a veces por malas experiencias a veces porque no hay química bueno en el mundo digital debería pasar lo mismo por eso también en los últimos tiempos hay cada vez más investigación académica que tira por la borda esa idea de que todo lo que circula en las redes es negativo todo es barro todo es discurso de odio todo es fake news más bien es todo lo contrario aquel que insiste en eso como dice Adriana es porque tiene más configuradas sus redes y en todo caso lo que hay que hacer es los que estamos en el ámbito de la educación pero también los que estamos en el ámbito de la comunicación es colaborar en la alfabetización no diciendo esto por ejemplo y vos solo ves porquería en las redes empezás a seguir gente más interesante empezás a ver que gente interesante sigue otro totalmente vos sabes que yo hay veces que me cuesta descifrar mi twitter o mi x o sea o mis redes yo aparte me pongo como ejemplo para mí mismo para ver dónde estoy parado por ejemplo dijiste instagram yo en instagram no hablo de política por ejemplo pero si lo hago en twitter o en x ahora bien lo que me llama la atención es qué es lo que consume la gente de lo que uno escribe por ahí vos escribís algo que te parece muy interesante a vos a mí a guillermo azuca y no es leído prácticamente o no tiene sus likes o no tiene sus retweets etcétera y por ahí algo que vos pones que no pensás de pronto eso le impacta a la gente y le gusta que se yo por ejemplo el otro día tomé un tren desde olivos hasta palermo y en ese tren me grabé un poquito grabé el viaje y grabé un poquito unos 30 segundos o menos como para contarle a la gente que yo estaba haciéndolo lo iba a poner en instagram y después dije no lo voy a poner en twitter pero cuando llegué a la estación me di cuenta que la gente pasaba sin pagar el 70% porque había notas abiertas y el otro 30% pasábamos con la sube me llamó la atención entonces puse un comentario y se volvió político el viaje porque puse así no hay tren que aguante o no hay dinero que aguante una cosa así bueno te digo José al otro día lo habían visto un millón doscientas mil personas a esa tirita que la hice para que la vieran 300 ¿entendés? excelente ejemplo de varias cosas primero la cuestión de los formatos o sea también hay a veces hay mitos que dicen la gente no lee mucho no lee en profundidad no mira cosas extensas en realidad hay de todo hay espacio para ese fragmento de 30 segundos con un casi comentario editorial digamos y un saludito mío porque giré el celular y saludé hola nada más que puse esa referencia política digamos bueno hay una cuestión con los formatos con los nuevos formatos con la manera en la que contamos con la manera en la que los usuarios cuentan las cosas que ven que llaman la atención que comparten con sus con sus comunidades el formato audiovisual obviamente es un formato muy muy potente al alcance de cualquiera de nosotros con el móvil y no solamente la captura sino la distribución inmediata a través de las redes y después bueno ese elemento que también no hay que perder nunca de vista que las plataformas no son neutrales y funcionan sobre la lógica informática de los algoritmos y esa lógica informática de los algoritmos está directamente relacionada con el modelo de negocio de la plataforma entonces la plataforma va a premiar aquello que vea que está siendo o empieza a ser viral porque lo que quiere como cualquier medio es generar mucha audiencia para poder luego en el caso de la plataforma insertar publicidad así que ahí tenés varios elementos pero si querés desde el punto de vista de los valores periodísticos o de los valores de la comunicación hay algo que es muy potente en esta época que es la autenticidad la naturalidad viste que los que venimos de los medios tradicionales lo nuestro era muy cartón pintado era todo ceremonioso todo prolijo la luz bien puesta el maquillaje que no esté corrido que no estemos transpirados que no sequen la transpiración bueno la sociedad actual el mundo digital el mundo de las redes te diría que valora poco eso es la ultra prolijidad prefiere una cosa desprolija una cosa medio hecha las apuradas tal vez pero auténtica y relevante obviamente ¿no? y eso lo va a premiar entonces vos viéndote a vos viajar en el tren y luego reflejar lo que te encontrabas en esos segundos es una gran muestra de autenticidad y eso es muy premiado por las audiencias en el contexto digital y algo a lo que a los medios tradicionales les cuesta adaptarse no, muy increíble y te cuento José a mí por cuestiones así de afinidad por algunas cosas que yo escribo en mi ley me suele te diría dos, tres veces mínimo por semana retuitear sin yo prácticamente no hablo con el presidente pero él lo retuitea cuando tomé ese tren porque le presté el auto a mi hijo y él me dejó en la estación de Olivos no tienen mis hijos no tienen Twitter pero se ve que alguien le comentó suponete a las tres horas y me llamó y me dice che ¿qué está pasando con tu Twitter? o sea ahí un poco empecé a entender lo que acabás de explicar magistralmente vos que es decir desde la naturalidad hice algo también el fin justifica a los medios te acordás de lo que decía McLuhan lo que digo es me habrán visto a mí habrán dicho uy este tipo o sea no es que es cualquiera es un tipo que se dedicó al periodismo que hace esto pero nos está diciendo algo que nosotros sabemos que está pasando que está ocurriendo ¿entendés? o sea como que fui un mensajero bastante útil para mucha gente totalmente ¿no? y además otro elemento al que los medios tradicionales todavía les cuesta adaptarse es a la conversación nosotros somos venimos venimos de la generación en la que era un monólogo ¿no? trabajar en los medios por más que decían ¿no? Bernardo Neustres apelaba a Doña Rosa usted que está del otro lado las cartas de lectores los llamados en la radio te acordarás ¿no es cierto? todavía se han vuelto pero en el fondo era una comunicación unidireccional y manejada desde el emisor claramente ¿no? hoy es una conversación entonces seguramente a ese tweet a ese mensaje tuyo a todos tus mensajes hay gente que dice te dirá cosas horribles probablemente sí, sí los vamos bloqueando algunos lo bloquean por ejemplo mi límite es el insulto yo puedo disentir puedo aceptar que alguien no esté de acuerdo pero alguien insulta bloqueo a veces también esto lo hemos ido aprendiendo con los últimos 10 años o 15 años la verdad es que en algún momento se hablaba de web 2.0 cuando aparecieron los primeros comentarios y la posibilidad de publicar blogs de los usuarios y los comentarios en los diarios hemos ido aprendiendo a algunos a conversar con las audiencias ¿viste? y a veces alguien que entra digamos que no coincide con el posteo de uno y entra con una con cierta agresividad y uno le responde ¿no? sobre todo por ejemplo en tu caso una figura pública le responde y entra en una conversación ¿no? me está respondiendo me está argumentando contra argumentando y entra en una conversación en la que baja muchos cambios eso también es un aspecto positivo de las redes o sea no puede ser solamente los que venimos del mundo de los medios tradicionales usar las redes como un simple emisor más digamos ¿no? que hay muchos de hecho hace poco escuchábamos una conversación que dio mucho que hablar entre Ernesto Tenenbaum y sus colegas de Radio Con Voz sobre cómo usaba cada una de las redes y un poco esta idea de yo las uso solo para difundir lo que hago claro eso no es usar las redes ¿no? las redes son para generar comunidad para generar conversación para generar debate y discusión digamos ¿no? y el éxito la clave estará en poder trasladar lo que hacemos en la cotidianidad el contacto personal con quienes nos rodean a una escala muy masiva que son quienes con quienes tenemos contacto digital si querés de manera masiva y trasladar ese tono de conversación separando ¿sí? a los elementos disociantes que siempre van a ser los menos y eso también se valora mucho y a veces el mundo de la comunicación tradicional tanto en los medios como también en la comunicación corporativa e incluso en la comunicación política no se logra manejar digamos no se encuentra el tono ¿no? es también un arte nuevo un arte de comunicación nuevo que se está aprendiendo sobre la marcha ¿no? cualquiera que se quiera presentar como gurú sobre estos temas estará mintiendo porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha algunos van más adelantados que otros totalmente me resiento que el tema del Martín Fierro y Telefe que es el canal más visto de la Argentina no es no es tonto como sabemos también transmitió por YouTube es decir por streaming ¿no? es decir y el streaming es algo que a mí primero me fascina me gusta mucho me preferiría que me que me vengan a contratar para hacer streaming y no televisión hoy y después quiero o sea quiero tu opinión con respecto a qué ves del streaming cuál es el alcance porque digamos es algo nuevo que compite concretamente con la televisión bueno fíjate lo que está pasando con Olga lo que pasa con Fantino etcétera o sea hay streaming muy fuertes mira ahí yo tengo como muchos otros una mirada tal vez un poco distinta sobre cómo se han instalado estos canales de streaming el streaming en realidad existe por lo menos desde que existe YouTube así que estamos hablando de muchos muchos años y es hay algún autor por ahí se llama Chris Anderson que ya hace más de 10 años habla de un modelo de negocio que se llama larga cola ¿no? es decir hay mucha oferta una gran cantidad de productos pero cientos de miles de canales que generan contenidos en YouTube y luego se han ido sumando otras plataformas ¿no? de hecho Twitch por ejemplo es una plataforma que le plantea competencia a YouTube y hoy te diría que otra plataforma que le genera una competencia extraordinaria a YouTube es TikTok ¿no? y por supuesto hay otras entonces en ese perdón en TikTok una pregunta una pregunta que no lo sé en TikTok ¿uno puede hacer un streaming de media hora por ejemplo? entiendo que sí no soy un gran usuario de TikTok entre otras cosas por la potencial adicción que genera TikTok que es parte de su característica de éxito pero entiendo que sí aunque hay distintos usos de TikTok también depende de la región en la que distintas prestaciones depende de la región en la que uno esté no nos olvidemos de un dato entre paréntesis que es que TikTok es una plataforma de origen chino también hay elementos de geopolítica muy relevantes pero lo que te decía yo por ejemplo hago entrevistas en Instagram con los vivos que me encantan y las hago siempre pero no sé si en TikTok eso está permitido te decía sobre este sobre estas plataformas hay un un océano de contenidos y de alternativas y de temas y de posibilidades y además de finalidades porque uno puede usar el streaming para entretenerse para informarse para educarse para escuchar música para millones de cosas y los usuarios usan toda esa oferta enorme que hay en gran cantidad de más oferta no profesional o sea no profesional en el sentido que no proviene de los medios y empresas de los medios tradicionales y ahí es donde aparece más recientemente un modelo que es este streaming medio radio medio televisión que es lo que ha dado conversación un poco más más intensa entre nosotros eso es lo que hace Fantino por ejemplo con Neura que es una radio con imagen digamos y hoy casi todas las radios la mayoría tienen sus cámaras de hecho el equipamiento de radio los estudios de radio ya cambiaron y adelante el micrófono tenés o arriba el micrófono tenés una webcam y ya el equipamiento viene para transmitir en streaming simultáneamente con el aire no quiero abadir tu pregunta Olga Luzu Neura y muchos otros incluso los políticos Carajo Blender y otros más son una partecita muy pequeña de un enorme océano de conocimiento en el que los principales canales en cuanto a audiencia son otros no son esos ¿sí? no sé por ejemplo el canal el canal argentino de streaming de YouTube más exitoso del mundo de los últimos tiempos era un canal que en este momento no recuerdo el nombre pero era un canal de música y de contenidos infantiles que si no no recuerdo mal era La Granja de Zenón o alguno de nombre similar y era a nivel mundial entre los 50 o 100 canales de YouTube que son millones más vistos entonces hay un mundo de audiencia que va mucho más allá de Olga Luzu los canales políticos sí por cierto claro y ahí si querés vos mencionaste al presidente en mi ley hay un fenómeno que los el sector libertario supo aprovechar muy bien y se ven los números ¿no? este Breakpoint por ejemplo que es un canal que suele seguir la actividad del gobierno ahora y del presidente es un canal muy muy exitoso en términos de audiencia pero de vuelta ojo con eso ¿sí? de audiencia interesada en la política y en la actualidad y en el gobierno y en la oposición hay un montón de gente que no está interesada te diría la mayoría que no está interesada en esos temas y en el caso de Argentina tenés un fenómeno también muy interesante lamentablemente interesante es el de los news avoiders son aquellos que evitan deliberadamente haciendo un esfuerzo por evitar las noticias son los que se quedan en esos canales de entretenimiento y en las plataformas que también llamamos de streaming Netflix Disney Plus Amazon Prime Video y tantas otras ¿no? por eso es realmente un océano de que conocemos imposible conocer todo y cada uno de seguramente los que nos está escuchando dirá si yo veo tutoriales para arreglar motores y máquinas y me gusta ver o no simplemente veo tutoriales de maquillaje o veo canales no sé en Instagram de cocineros y solamente de cocina de asiática o sea la clave una de las claves es el nicho el nicho temático el nicho de comunidad que uno va creando y es un desafío por ejemplo para los periodistas que cubrimos información de agenda pública de alto interés porque afecta a la mayor parte de la sociedad y a los políticos y a los gobernantes romper esos nichos y poder aparecer con un mensaje transversal para decirles miren esto es relevante para todos no importa si te gustan si te gusta hacer tortas o te gusta ir a pescar este tema es relevante el desafío si querés de quienes antes dominaban la escena pública es cómo lograr esa masividad en no sé en contexto de campañas electorales o en contexto de alguna situación en la que hay que transmitir un mensaje que es necesario que llegue a todo el mundo porque hoy las audiencias estamos atomizadas por temas en comunidades por plataformas y eso realmente es un desafío que se está abordando hay algunos libros muy interesantes hay uno de Martin Gurri que se llama La rebelión del público que habla un poco de estos temas Manuel Castells que es un sociólogo catalán ha escrito sobre estos temas en el contexto de las primaveras árabes y demás y hoy en contextos electorales como la elección en Estados Unidos que se resolverá ahora en noviembre también vuelve esa conversación o sea el rol de las plataformas de las redes de los medios y de esa atomización de las audiencias que es un desafío para todos no solamente para la industria mediática tradicional que va buscando un poco su destino y su transformación Absolutamente José te mando un abrazo fuerte te agradezco te felicito por tu trabajo y por tus explicaciones muchas gracias 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 Marco un abrazo grande adiós José Cretas periodista ve a los medios como pocas personas en la Argentina estuvo aquí para abrir nuestro programa en esta primera entrevista